El equipo de gobierno propondrá en el próximo Pleno Ordinario de este jueves una modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana para que en los terrenos ubicados en la zona conocida como Cuesta de Arroyo Judío se pueda llevar a cabo la construcción de 41 viviendas de protección oficial y 10 de precio libre. El consistorio ha planteado este cambio en el uso de los suelos que hasta ahora estaban calificados como no urbanizables tras contar con los informes favorables de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Así, la Administración Local en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía recibirá como compensación más de 3.000 metros cuadrados que irán destinados a zonas verdes públicas, sistemas generales y equipamientos educativos o comerciales. Desde el Ayuntamiento pretenden dar respuesta a las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda con precios asequibles al tiempo que se promueve la generación de puestos de trabajo y la obtención de nuevos equipamientos públicos para los ciudadanos. En cuanto a las características del complejo, las viviendas serán construidas en una superficie de 7.750 metros cuadrados y que alrededor de 3.500 podrán ser utilizados para equipamientos de diversa índole y zonas verdes. Asimismo, en la sesión plenaria se someterá a aprobación provisional la modificación de la ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas para adaptarla a las exigencias de la Junta de Andalucía que ha introducido algunos cambios de tipo técnico.